Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 63 de la telenovela turca una parte de mí, comencemos. El capítulo de hoy comienza con una junta directiva en la empresa Yorukan. Elif los felicita a todos por esa nueva era en la empresa y el gran trabajo que han hecho con los empaques hasta ahora. Pero tanto las botellas como los envases deberían inspirar naturalidad y sinceridad, por eso su equipo y ella proponen cambiar el diseño de los envases y el envoltorio. Karaman le pregunta si eso no será un gasto extra. Elif le responde que solo costó un quinto del rediseño de la botella. Selim ya hizo un informe de los costos. Él le pasa una copia a cada uno y Elif les muestra el diseño preliminar y les cuenta que esa caja se hizo exclusivamente con material 100% reciclable. Elif saca la botella de la caja y Karaman le pregunta ¿para qué es esa etiqueta? Elif le responde que esa etiqueta contiene información para el consumidor, les contarán los beneficios de reciclar y de esa forma además de ofrecer un producto natural, explican su compromiso de contribuir con el planeta y así se comprometen con el medio ambiente y piensan que ese concepto calza mejor. Elif le agradece a Selim por su gran ayuda y haberse lucido con ese trabajo. Uno de los accionistas le dice a Elif que su idea es realmente brillante y Karaman les dice que de ahora en adelante esa será su nueva presentación y le da las gracias a Elif por su gran aporte a la empresa. Otro de los accionistas la felicita y Elif le dice que son un equipo. Felicitaciones a todos. Karaman le dice que en vista de ese logro, ella es la que deberá ir a la reunión en Ankara. Elif va a ir con Kanan, pero dadas las circunstancias, ella debería ir a hacer la presentación. Kanan les dice que está de acuerdo y Elif solo sonríe. Horas más tarde, Elif sale de la empresa en camino para su casa y le pide a su chofer que la deje conducir, ya que hace mucho tiempo no lo hace sola. El chofer le pide que tenga cuidado en vista de que a esa hora hay mucho tráfico y se va en un taxi. Elif se sube a su camioneta y conduce muy emocionada. Luego de un momento, Karaman se encuentra con ella por el camino, dado que son vecinos y tienen la misma ruta. Se le alza la cuenta que Elif está bloqueando la ruta izquierda por lo lento que conduce y quizá pueda causar un accidente. Karaman le responde que no sabe conducir y lo está haciendo a la hora de más tráfico. Dios mío, dame paciencia con esta mujer. De repente, los autos le empiezan a pitar a Elif ya que ha formado un trancón. Elif se pone muy nerviosa y por poco se estrella con una tractomula que iba del costado derecho. Elif logra salir del carril y detiene el auto para tomar un respiro, pero no se cuenta que Karaman iba detrás de ella. Karaman le abre la puerta de su camioneta y le pide muy enojado que se baje del auto. Elif le responde que ella puede ir sola, pero como le tocaban la bocina se puso muy nerviosa y por eso se detuvo un momento. Karaman le responde que él la vio conducir y es un peligro. Elif le dice que está bien. Celal puede llevarla, pero Karaman le dice que Celal tiene cosas que hacer y le ordena a Elif que se baje. Elif se baja disgustada y Karaman toma el volante. Él se despide de Celal y conduce la camioneta de Elif. Luego de un momento, Elif le agradece a Karaman por ayudarla y preocuparse por ella. Karaman le responde que cualquiera se hubiera preocupado y le pide que no vuelva a conducir sola. En ese momento, Karaman recibe una llamada de un viejo amigo suyo, invitándolo a cenar esa noche y Karaman acepta la invitación. Karaman cuelga el teléfono y Elif le pregunta si tiene planes para esa noche. Karaman le responde que irá a cenar con un viejo amigo. ¿Por qué preguntas? Elif le responde que pensaba ir a su casa en la noche para ver a Tobrak y ella prefiere que esté él para evitar cualquier problema. No quiere que él piense otra cosa. Karaman solo sonríe y minutos después llega con Elif a su casa, pero ella le pide que la deje en la salida antes de entrar para evitar malos entendidos. Karaman detiene el auto y le desea mucha suerte en su reunión de mañana. Elif sonríe y se va en su auto. Luego de un momento, Celal recoge a Karaman diciéndole Buena jugada amigo, Elif cayó en tu trampa. Karaman solo se ríe y se van juntos. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Jakub caminando por las calles de Estambul muy borracho, ya que ha caído en una profunda depresión al no poder saber quién es su verdadera madre y tendrá que esperar hasta que su padre se recupere. Luego vemos a Karaman en un lujoso restaurante cenando con su amigo. Ellos hablan sobre viejos tiempos por unos minutos y de repente Karaman se sorprende al ver a Defne con la esposa de su amigo acercándose a la mesa. Ellas los saludan y les dicen que no habrán pensado deshacerse de ellas. El amigo de Karaman finge no saber nada y les responde que es una agradable sorpresa. Defne se sienta junto a Karaman y le susurra que la perdone. No podía decirle que no a Milufer, por eso está ahí. Karaman guarda silencio muy incómodo y en ese mismo momento llega Elif con Maksud. Ellos toman asiento y Karaman se sorprende mucho al ver a Elif. La esposa de su amigo les dice que es una mujer muy elegante y Defne le pregunta ¿por qué están ellos aquí? Karaman guarda silencio y Elif también mira muy sorprendida a Karaman ya que él le había dicho que saldría a cenar con un viejo amigo y cree que le está volviendo a mentir. Karaman se ve tan incómodo que su amigo le dice que se pueden ir si su socia le molesta. Karaman le responde que está bien y continúan cenando. Minutos más tarde Maksud felicita a Elif por su logro en la empresa y le da un regalo. Elif lo abre y le agradece mucho por esa hermosa pulsera. Defne, quien los ha estado mirando atentamente al igual que Karaman, le dice que es una ofensa para ellos. Le están restregando en la cara todo lo que le sacaron. Maksud se levanta de la mesa y le pone la pulsera a Elif muy delicadamente mientras Karaman lo mira furioso. Elif le dice que le encanta y Maksud le responde que si siempre le sonríe así le comprará todo lo que ella quiera. Él le besa la mano y Karaman no lo puede soportar de la ira que tiene. Elif se levanta y le dice a Maksud que irá al tocador. Karaman se disculpa con sus amigos y también va al baño. Luego de un momento él entra al baño de mujeres sorpresivamente y cierra la puerta con candado. Elif le pregunta qué hace en el baño de damas. Karaman se acerca a Elif y le pregunta qué está haciendo ella. Por favor no me provoques. Ese hombre no puede cuidar de ti. No puede tocarte ni mirarte a los ojos. No me hagas enojar. Elif le responde que es él quien ha estado mintiéndole. Él le dijo que iría a cenar con un amigo y está con Defne. Tú eres el que debería darme explicaciones. Karaman le responde que no hable de lo que no sabe. Él fue a cenar con su amigo Mete y ellas llegaron de sorpresa. Elif le dice que de todos modos él lo está disfrutando y está cenando con su esposa. Karaman le responde que ella también vino a cenar con ese tipo. Elif le dice que ella puede hacer lo que quiera, pero Karaman le responde que no puede. Él le quita la pulsera diciéndole que tampoco puede usar nada que Maxud le compre. Karaman bota la pulsera a la basura y Elif le pregunta muy enojada qué cree que está haciendo. Karaman se acerca a ella y le susurra en sus labios, ¿qué harías si te beso ahora? ¿Escaparías? ¿Te atreverías a acusarme? Elif le responde muy incómoda que no puede hacerlo. Karaman le responde que él no está tan seguro. Elif rápidamente lo aparta de ella y le desea una velada maravillosa. Luego de un momento, al salir del baño, ella le pide a Maxud que se vayan ahora mismo. El capítulo termina con Elif. Ella está terminando de arreglar su maleta, mientras le está contando a Mugyan cómo les fue en la velada de ayer. Ahora Karaman y Defne son muy felices. Anoche lo comprobé yo misma. En ese momento la llama Kanan a decirle que el chofer de la empresa fue a recogerla y luego pasarán por ella. Elif le responde que está lista y sale ahora mismo. Kanan le cuelga el teléfono y Karaman le desea suerte en la negociación. Kanan le da las gracias y se va en su auto. Minutos después Elif se despide de Zulem y Mugyan afuera de la mansión. Ellas le desean mucha suerte y Elif se va en el auto de la empresa. Zulem la despide tirando una jarra de agua al piso como tradición. Tan pronto se va para desearle mucha suerte. Luego de un momento el chofer le dice a Elif que ahora irán por la señora Kanan y de repente el chofer se baja del auto y toma el volante Karaman diciéndole buenos días señora Zeynep ahora está secuestrada. Elif se aterra al verlo y se queda sin palabras. Bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.